Música Bueno, este libro es el resultado de una larga investigación que empezó precisamente con una nueva historiografía cultural de México en los años 90 y luego con una nueva historia de la Ciudad de México que empezó hace muchos años con los trabajos de Alejandra Moreno Toscano y que luego fueron seguidos por gente como Ariel Rodríguez Cure de aquí del colegio y ese tipo de historiografía me inspiró hace muchos años para empezar a investigar la historia de la Ciudad de México y no que yo crea que se ubica dentro de la llamada nueva historia cultural que ya no tiene nada de nueva, que es bastante vieja pero de ahí empezó y creo que dentro de la historiografía mexicana es un libro que podría decirse que está en el cruce de la historia cultural la historia política, la historia urbana y que espero que sea una contribución importante dentro de la historiografía mexicana tanto como para la historiografía norteamericana de las ciudades Sí, efectivamente, aunque el título no lo puse yo lo decidió el editor de la Universidad de Chicago Press, del editorial de la Universidad de Chicago y es un verso de Octavio Paz que dice Hablo de la ciudad, por eso el I speak of the city parece que soy yo, es una cita no es precisamente yo quien hable de la ciudad claro, soy yo quien habla de la ciudad pero ante todo el editor trató de que esto fuera un juego de palabras y de significados donde la que habla es la ciudad misma o es un hablar de la ciudad en alta voz con muchos ecos como si el título del libro dijera hablemos de la ciudad como si dijera oigamos todos los ecos que existen sobre la historia de la ciudad entonces por eso el Hablo de la ciudad, del título es un poco enigmático porque parece que es Mauricio Tenorio quien va a hablar de la ciudad pero no es Mauricio Tenorio es una multitud de ecos que hablan de la ciudad entre los cuales por supuesto está el mío pero no es Mauricio Tenorio quien habla de la ciudad Efectivamente no es una monografía porque no hago una historia cronológica o narrativa que vaya de un punto A a un punto Z sino es una especie de colección de ensayos en donde recorro la historia de la ciudad en estos años en diferentes momentos con diferentes perspectivas lo cual implica que a veces regrese siempre a los mismos edificios o las mismas casas o calles o monumentos pero con otra perspectiva en realidad se trata de una especie rara y si es un libro raro por eso creo que soy un hombre con mucha suerte que logró que un libro tan raro fuera publicado porque en realidad el formato del libro o sea la estructura del libro es la estructura de una caminata y yo tengo por vicio caminar ciudades y de caminar ciudades me vinieron surgiendo temas de los cuales yo quería hablar de historia entonces lo que hago es hacer un tema histórico de las varias preocupaciones o ideas que surgen de caminar ciudades y así hago distintos ensayos ensayos en el sentido estricto sobre distintos temas sobre este periodo y esa es la estructura del libro no es una narrativa que va de A a Z sobre estos años otra vez es un libro muy raro es sobre la Ciudad de México pero no es sobre la Ciudad de México porque es sobre el fenómeno urbano por excelencia y sobre un fenómeno urbano muy especial o sea esta es una ciudad pero no es cualquier ciudad estos son los orígenes y una de las grandes megalópolis del mundo entonces para mí me resultó casi imposible cuando empecé a hablar de la Ciudad de la Ciudad de México no escuchar los ecos de todo lo demás por lo tanto es un libro es un libro de historia de la Ciudad de México pero ante todo es un libro de la Ciudad visto desde el punto de vista de la Ciudad de México es cierto el lenguaje es muy importante para este libro incluso una parte del libro es sobre el lenguaje de la ciudad y la verdad no tengo una respuesta y lo he pensado siempre incluso lo trato de responder en la introducción a esa pregunta un buen día me di cuenta que lo estaba escribiendo en inglés y creo que la gente creerá que yo soy profesor en Estados Unidos obviamente mi lengua de escritura y de educación y mi lengua natal es el español aunque soy profesor en Estados Unidos entonces la idea sería bueno es que este trabajo en Estados Unidos tiene que escribir en inglés yo no tengo que escribir más que en el idioma que yo quiera o pueda y la verdad está en inglés por una serie de factores que tienen mucho que ver con esta visión del fenómeno urbano como algo más que mexicano pero al mismo tiempo profundamente mexicano y como yo hace muchos años empecé a dialogar con estos temas con leyendo hablando platicando con historiadores de otras ciudades pues la lengua franca para hacer eso es el inglés y yo hablando y leyendo sobre otras ciudades y publicando sobre estos temas para entrar en diálogo con otras gentes que hacían historia historia de la India historia del Japón historia de Estados Unidos pues la única manera de hacerlo es en inglés y así se fue haciendo en inglés por eso está en inglés ahora es un poco un autoengaño creer que porque uno escribe en inglés va a tener más ecos en la historiografía que uno ha leído y todo es un sueño pero por otra parte es la única manera de haber dialogado con todos los historiadores que yo dialogué en los años que yo escribí este libro de cualquier forma no tengo ninguna pretensión de que este es un libro escrito en un gran inglés es un típico libro en inglés como segunda lengua bueno antes solía ser que los libros se trataban mucho en leerse y en reseñarse porque todo de aquí a que se publicaba estoy muy sorprendido que ya empiezan a salir reseñas apenas unos 6 o 7 meses después de que ha salido el libro y en general ha sido para mi sorpresa muy bien recibido porque aunque yo tuve muchos problemas para publicar este libro en inglés porque en realidad es un libro que no se acomoda a lo que se entiende por historia mexicana en inglés por una parte y tampoco es un libro que quepa en lo que se entiende por estudios culturales en Estados Unidos entonces era un libro que aquí confieso fue rechazado por varias editoriales afortunadamente la universidad de Chicago Press se aventó la apuesta y fue publicado y creo que no le salió tan mal la apuesta porque todas las reseñas que he leído han sido muy generosas quizás por lo extraño y diverso como que parece una cosa rara que en un lugar donde sale es como una panadería que siempre está produciendo el mismo pan de repente sale un pan distinto bueno no sé si es muy bueno pero al menos es distinto el libro ha recibido esas reseñas ha ganado premios ha ganado un premio importante de la American Historical Association el el Bancroft Prize ganó una mención honorífica entonces ha sido bien recibido para mi sorpresa pues mire yo tengo un contrato con el Fondo de Cultura que está muy interesado y está aprobado desafortunadamente el problema es que y yo apoyo esta política de hecho yo fui uno de los promotores de esta política en el Fondo de Cultura que es que los que somos nativos de la lengua es nuestra responsabilidad traducir el libro o pagamos o nosotros lo hacemos y el problema va a salir está contratado pero este libro me temo que no es ni lo suficientemente malo ni lo suficientemente bueno como para escribirlo dos veces yo no lo voy a traducir y estoy buscando quien lo traduzca y hasta que se consigue el dinero para traducirlo saldrá en español saldrá en español saldrá en español Gracias.